¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí para jugar un dobles y ¿dónde podríamos jugar? Podríamos jugar en Roland Garros, que tengo por aquí el torneo, ya sabéis, descargado de la comunidad, si no me equivoco, perfecto, vamos a jugar, jugamos cuatro juegos, vamos a jugar dos, ¿no? Yo creo más bien, venga, vamos a iniciar partido y vamos a ver qué tal, ¿no? Simulando un poquito, pues, el Open de Francia, ¿no? Serían las Olimpiadas, ¿no? Los dobles que jugó Nadal y Carlitos, ¡ojo! Tenis para dos, me han dado un logro, vamos a ver qué tal están los dobles, yo imagino que irán súper rápido, no lo sé, Porque en Tennis World Tour, no me acuerdo cómo iban, iban mal seguramente, si es que había, y en el AO Tennis 2 era una locura, era una locura, así que, venga ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Vaya amaguito, se parece a mí, ¿no? Amagando el Babrinka Vamos a ver cómo podemos aquí nosotros meternos para volear tuya Vale, bien, bien visto, se ha ido por, vamos, se ha ido fuera por poquito, ¿eh? Tienes muy buena vista, Carlitos, venga Bien, a ver si podemos angular ahí, increíble, ¡ojo! El globo, me gusta, me gusta, me gusta que la haya... A ver, a mí igual no Quería de derecha Angulito Vale, eh, ¿podemos apuntar a los pasillos? No se puede apuntar a los pasillos, porque igual no se puede apuntar a los pasillos, es lo que me ha parecido, ¿eh? Con el... con el golpe cruzado A ver, igual, igual está tirando mucho de globo, ¿sí? Que no me parece mal, pero... a ver Vale, bueno, se están acercando un poquito más Babrinka no tiene el día, ¿eh? El pobre, no tiene el día Vale, no le he podido dar Esta sí, para ti, amigo Eh, tuya, Carlitos No, no le he podido pillar Esta sí Una dejadita Uy, 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 uy Eh, pues la bola va bien, ¿no? O sea... Ojo, remate dejada, ¿eh? En hecho Esa ya no Carlitos, amigo Ve tú a por alguna, ¿no? No me mires así Pero, eh, bien metí el globo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Hay cositas Eh, le he dado, pero no ha ido Esta sí Esta también Tuya Ok Tuya también Tú, tú, tú Nos cambiamos Voy Al centro, al centro Buena Uf, la que he pillado, ¿no? De locos Bastante locura esto A ver, a ver, a ver, a ver No, tío Pero es que no me he hecho para atrás Yo quiero echarme para atrás Correr Hacia atrás Mirando para adelante, ¿sabes? Para hacer un rematito Pero es que me doy la vuelta Por completo Como si el globo hubiese sido Súper profundo, ¿sabes? Uy Como digo Babrincas cada vez se está acercando más Ahora ya por poquito pasa Todas a Babrincas, ¿eh? Le hacemos la nevera A Federer Vaya remate flojo Es que, claro, no da tiempo a cargar la potencia Ahí le he intentado dar un poquito más Flojito Y Tuya No sé Es como que no noto Que vaya esto No sé No Pero también es el sistema de jugabilidad que tiene el juego Al final Ya apuntado La mecánica, ¿no? Y la mecánica para mí No sé No me convence En doble se nota un montón No quería ahí Quería al centro Pero vale Venga, Carlitos Que tienen Bola de rotura Tú, tú, tú Tú, tú, tú Intento meterme Pero Es complicado, ¿no? Me sale hoy Claro Fuera Bien Bien, 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 bien Esto va Va a ser duro, ¿eh? Técnicamente deberíamos perder, ¿eh? Pero dale ¿Cómo no le has dado a esa? ¿Se va afuera? No Ha entrado Tú y yo también Intentamos hacer un globo Eso era un globo de volea Tuya Cambio Era broma Tuya, tuya, tuya también Que va de revés Ah, tío Y el plano se va El golpe plano Se va un montón No pasa nada El objetivo era perder Vamos a perder, de hecho Para así Ver un poquito Los Los saques La he querido meter, ¿eh? Pero bueno Me ha venido muy a los pies Complicado Venga Ojo, ojo Estrategia, ¿eh? De Federer Pues toma estrategia Toma estrategia Me ha salido el golpe plano Que es complicado que salga Como que tienes que cargarlo mucho Y apuntar muy profundo Pero sobre todo Tienes que tener tiempo De cargarlo Si no, pues Chungo Venga Intentamos Un paralelo ahí A tope Sí, pero no va paralelo A tope ¿No? Y el anterior golpe ¿Cómo ha ido? El paralelo ese que me he jugado ¿Ha ido al pasillo o no? O sea, las bolas van al pasillo Mierda, tío He estado tonto ahí Mira que la he visto Mira que la he visto Pero bueno Muy complicada Voy, voy Bueno Falla mucho Esto está Creo que está en máxima dificultad Si no me equivoco Creo no Está en máxima dificultad Vamos a sacar A ver qué tal Bueno, fuera Por poco A ver El saque Nadal El saque Por favor Bien En verde Fíjate No da O sea Es como Carlito era mía Es como que no No van a los pasillos ¿No? Es como que no van A los pasillos Vaya basura Amigo Vaya golpe Más malo Por Dios Vaya desastre Vamos a hacer Un saque Por abajo ¿No? ¿O qué? Ojo Me han entrado Creo que el saque Por abajo Lo han arreglado Como veis Yo apunto Super preciso Pero no va nunca Al pasillo O sea Es como que Han puesto Las pistas Para cuatro jugadores ¿No? En vez de para dos Pero no han habilitado Los pasillos Es cuanto menos raro Cuanto menos Raro Vamos a sacar seguro Y a la red Y a la red que me voy Si me deja el juego No hombre No Es que claro Me estoy echando Hacia adelante Y si luego golpeo Es como que Ya tienes un impulso Y se te va afuera Como que te tienes Que parar antes Lo cual No me parece mal O al menos Reajustar Y ahí No Qué lástima Bueno Buenísimo el globo Vaya pues ¿A cuánto era? ¿A dos o a tres? No Esto continúa ¿Por qué van dos? Bueno Ahí no ha sonado ¿Por qué van dos iguales? Ah Que estamos en el tiebre Perdón No me estoy enterando De nada Pero ¿Cuándo hemos perdido? Ala Chaval ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos perdido? No sé No me estoy enterando De nada Lo siento Por no llevar el marcador Me pasa lo mismo En la vida real Pero Pero es que Estamos más atentos A ver dónde la coloco Y tal Esa la falla siempre Carlitos Pero no porque sea Carlitos Si no es por el juego Porque la bola ya Te viene para abajo Y está cerca de la red Y es como que Es por el sistema De De mecánica Que tiene el juego Más que otra cosa Fíjate Nunca va al pasillo Nunca va al pasillo Nunca Pero bueno No sé Me lo esperaba peor Toma Y fuera Crematillo No hay repeticiones aquí Parece que no Le he dado a repetir el punto Pero Pero que más De hecho lo puedo repetir Yo ya lo sabéis O sea que En ese sentido Está bastante guay Lo digo por Por Verlo Mira Aquí lo tenemos El contacto Lo hace perfecto En la En la raqueta Y aquí puedo Y aquí De aquí puedo sacar Miniatura también Así que Mira que buena Miniatura De hecho la voy a La voy a sacar Ya de paso Me da otro El verlo Ojo Va bien A ver si podemos Hacer una dejadilla Ya Lo que pasa que Claro El tema del juego Al final Como no está scripteado Para nada Vale Es complicado Te tienes que acercar Mucho a la bola Y Hacer eso Junto que apuntas Que es el mismo Joystick Pues Cuesta bastante ¿No? Tuya Ojo La dejada Bueno chaval Como se ha ido Hasta aquí Ok Ok Vamos a intentar Dejar de hacer Tonterías Para ganar esto Yo creo que lo mejor Es ponerse de fondo Y que fallen ellos También te digo O que falle Babrinka Todas ababrinka Y ya está Todas ababrinka Tú No ha sonado Carlitos Pégate más A la red Si fuera como el Virtua Atenis Que le puedes decir Oye Pégate más A la red Oye Vete más Para el fondo Estaría bastante guapo La verdad Fuera No sabía Que se iba a quedar En la red Como se la pasen A Carlitos La pierde La pierde No No la pierde Uff Menos mal Vaya suerte Punto de partido Le hacemos un passing A Federer Va a ser que no A ver Al centro Fuera 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 Ahí está Que no O sea La bola Nos puede impactar En el cuerpo Antes de caer Y entonces Punto del otro Eso está bastante guapo Es un buen detalle Carlitos Un paralelo Que te he dicho Carlitos Ha entrado Esa bola Increíble Al centro Vale Tuya Revienta Revienta Eso es reventar No me lo creo Le he dado flojo Cortado Ojo Que buena Vabrinca Menos mal Menos mal Vale Iguales Iguales a 7 El cortado Es como que Retrocede demasiado Fíjate Es como que Como que parece Más una dejada Que un cortado ¿Sabes? Como que Demasiado efecto A lo mejor Es por el jugador También Que Nadal Pues A lo mejor Tiene más efecto Vale Se la fallan Todo el rato Porque están intentando Como angular A los pies Y no Así que Bueno Ahí lo tenemos Ya han sido 9-7 entonces Como decía No estaba llevando El marcador Y la verdad Simplemente estaba viendo Un poquito Como era El juego Y que decir De los dobles Mi primera impresión Que no son dobles Que es Single Pero con Dos notas más Porque los pasillos No son funcionales Mira el va Brinca Que contento Por fin gana un partido Ole El sonido Se va De vez en cuando Pero eso Mira, mira, míralo Míralo Automotivado Por cierto Hemos perdido Nosotros Hemos ganado ¿No? Hemos ganado ¿No? O sea ¿Y por qué está tan contento? El va a brincar O sea Pero yo no entiendo Nada Mira, no voy a dar Mi opinión todavía No entiendo nada No sé si vosotros Habéis entendido algo Igual estoy loco En fin Muchas gracias por verlo Recordad Suscribiros Para más vídeos Que estoy subiendo Y dejar un buen like Y comentarios Un saludo Y hasta más ver Adiós Madre mía